El Rey de la Gastronomía es una empresa dedicada a la comercialización de una amplia variedad de electrodomésticos y artículos para emprendedores en el sector gastronómico. Sus ofertas incluyen calidad y buen precio. Aquí tenemos congeladores, cocinas industriales, heladeras, biciculares, baras de restaurantes, hoteles. Más son brasileños y algunos nacionales a ellos abrigo también. Y los primeros tiempos fue caótico. Después fuimos implementando la venta y éramos más conocidos y ya teníamos más clientela, entonces ahí ya empezamos a superar. Lo que pasa es que yo me dedicaba exclusivamente a productos usados. Después que vino mi señora empezamos a los productos nuevos y ahora nos dedicamos solamente a nuevos. Si vos venís a comprar cuatro o cinco productos, hacemos un combo, un descuento especial y puesto en obras, acercamos a su local. Y ahora lo que estoy preparando es el local de Rodríguez, Francia, Producción de Apertura. Gracias por ver el video.